las personas quitaron la EYE en el año 1994 estamos en el año 2022 pues lógicamente no aparece la EYE lo que no se entiende es por qué por qué aparece en el diccionario panhispánico de dudas y por qué la RAE pretende en un comentario suyo referirse a EYES en lugar de doble L lo que ha sugerido la RAE desde 1994 y le quitó el nombre EYE y le llamó doble L igual que quitó CH y le llamó CH a ese hígrafo igual que otras tantísimas decisiones de la RAE que gente sana y normal ni hemos compartido ni nos identificamos con ese criterio suyo por ejemplo tampoco el llamar Y a la Y la RAE